Es el curso formativo para los instructores de formación profesional y capacitación laboral que aún no lo pudieron hacer en las cortes anteriores. Consiste en la formación pedagógico y didáctica de los docentes para mejorar sus prácticas diarias. ¿A cargo de quién va a estar el dictado? El dictado está a cargo de un equipo de docentes de la modalidad de educación técnico profesional y de educación permanente que años anteriores estuvo realizando esta tarea. Tiene una duración aproximada de 10 meses pero con encuentros presenciales y semipresenciales por plataforma online. Estamos contando con 150 instructores de toda la provincia que como usted decía van a recibir las herramientas pedagógicas para poder mejorar la calidad de enseñanza en nuestras aulas, en nuestras instituciones. Es sabido que los centros de formación profesional y los NEP cuentan con técnicos e idóneos y nos están faltando esas herramientas justamente de la pedagogía para poder mejorar nuestra enseñanza. ¿Qué opina del interés justamente a partir de ese número que usted mencionaba? Hay mucho interés, muchísimo interés, es más, el número que yo le digo recién es de un cupo porque para poder brindar un curso que sea de calidad pusimos un tope, pero la demanda es muchísima, es decir que se va a seguir repitiendo año tras año este curso.